Así es como el coyote atrapó al correcaminos al fin. Por fin logró atraparlo, pero no era lo que esperaba. Entraron en este tubo que los hacía cada vez más chicos. El correcaminos logró regresar a su tamaño normal, pero el coyote no, se quedó chiquito. Pero por fin logró atraparlo, al menos su pata que medía 10 veces más que él. Y solo le quedó preguntarse, ¿ahora qué hago? Los fanáticos, cansados de que nunca lo atrapara, tuvieron que hacer un capítulo donde saliera ganador. Usando todo su IQ, el coyote pinta un camino falso. Y el correcaminos lo sigue, chocando contra él y quedando aturdido. Y así por fin coyote puede atraparlo y volverlo pollo rostizado. Pero padre de familia mostró lo que pasaría si coyote llega a atrapar al correcaminos. Se ve cómo logra atraparlo, pero su vida pierde todo el sentido. Pues ya no tiene a su amigo el correcaminos para divertirse.